¡Muy buenos días, queridos niños y niñas y papitos que nos están viendo! Saludarles mutuamente a cada uno de ustedes que están en casita. El día de hoy vamos a hacer un tema muy divertido que nos trae nuestro amigo Chavo y nuestra amiga la Chirindrina. Nos trae lo que es el curso de Matemática y el tema que son los patrones. No nos olvidemos que hoy día estamos hoy. Hoy día estamos jueves. ¡Muy bien, mis niños! Entonces, ¿qué son los patrones? Los patrones están formados por figuritas o números, y lo cual ellos forman una parte que se repite. Es una secuencia. Vamos a ir a los cuatro ejemplos que tenemos aquí. En el primer ejemplo tenemos los patrones de figuras geométricas. Tenemos el rectángulo, el triángulo y el cuadrado. Su sucesión es esta. Como observarán, tenemos el rectángulo, el triángulo y el cuadrado. De nuevo lo repite. El rectángulo y el triángulo. ¿Cuál seguirá la secuencia? ¿Cuál es la figura que va a seguir? ¿Seguirá lo que es el triángulo? No. Entonces, vamos. ¿Qué figurita es la que le sigue? Es el cuadrado, porque está en secuencia. Ahora vamos al segundo ejemplo. Tenemos acá lo que es una carita, un corazoncito y un rayo. ¿Cuál es su secuencia? Está primero lo que es la carita, el corazón y el rayo. Pero ahora, acá nos está dando cuál es la figura que sigue. No nos está dando lo que es al final, sino en el intermedio. Entonces, ¿qué figura seguirá? Ya que tenemos acá, de nuevo se repite lo que es el corazón y lo que es el rayo. ¿Qué figurita seguirá? Seguirá la carita. Entonces, la carita es la secuencia que sigue. Entonces, su secuencia es esta. La carita, corazón, rayo, carita, corazón, rayo. Muy bien. Ahora vamos a ir con los patrones de números. Acá observarán que tenemos el patrón del 0, seguido del 5, del 1 y del 7, lo cual de nuevo se repite. El 0, el 5. ¿Qué número seguirá? ¿Cuál patrón seguirá? Si tenemos el 0 y el 5, acocer, 0 y el 5, ¿qué número seguirá? Seguirá el 1. Muy bien. Entonces, vamos a poner acá el 1. Muy bien. Tenemos el patrón de los números. Ahora vamos a hacer el patrón de los animales. ¿Cuál animal tenemos? El conejo, el sapo, el conejo y el sapo. ¿Cuál será su secuencia? ¿Seguirá el sapo? No, ¿verdad? El que sigue es el conejo. Entonces, vamos a poner acá al conejo y acá al sapito. Entonces, esa es su secuencia. Conejo, sapo, conejo, sapo, conejo y sapo. Muy bien. Entonces, los patrones son, pueden ser las figuras, números y también pueden ser animales. Entonces, y en la cual consta de que de la sucesión de lo que se repite. Muy bien, mis niños. Entonces, el día de hoy hemos hecho lo que es el tema de los patrones. Vamos a regresar con otro curso más bonito y con un tema muy divertido. Muchas gracias. Muchas gracias.